Al finalizar tu estancia en la ciudad, el último de los retos aparece, el Get Out. 100 puntos de materia prima están en juego. Cuando entres en el reto, encontrarás una historia. Tú eres el protagonista. Tendrás que ir tomando decisiones y en función de ellas, vivirás grandes acontecimientos o grandes penalidades. Es el momento de entrar y descubrir qué pasa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.